Estamos en Genaro Herrera y vamos a conversar con Pepe Naro Magipo, él es Secretario General del Frente Patriótico de Loreto y también es comunicador. Pepe, ¿cuáles son las principales necesidades de acá de Genaro Herrera? Bueno, las principales necesidades, amigos, son muchas. Ahora nosotros, como pobladores, estamos pasando una necesidad tremenda, hermano, lindo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, servicios básicos, agua, luz, desagüe, internet, ¿tienen? Ahora no tenemos ni qué tipo de servicio, agua, luz, la luz quizás por el electroriente, pero el agua no, ha quedado paralizado un proyecto de 11 millones de soles, el proyecto de agua y desagüe para Genaro Herrera. ¿Hace cuánto tiempo? En el tiempo de Iván Vázquez Valera, cuando el señor, en ese entonces, exalcalde Javier Navarro López, que está ahora prófugo, ahorita no ha habido este señor, que está ahorita, amigos, realmente es para nosotros preocupante. Ya se ha visto varios frentes patrióticos que han estado gobernando, que han estado aquí en Herrera. Pero esos frentes patrióticos no han hecho como nosotros ya estamos empezando, quizás digamos, quizás al 100%, pero vamos nosotros también conociendo y aprendiendo cómo debe trabajar un frente patriótico aquí en Genaro Herrera. Y estos proyectos ahora, que están paralizados, ya han sido presentados ya en las obras del ministerio, como municipalidad, pero sin embargo, amigos, son hombres fantasmas. No hay proyectos. Nosotros estamos exigiendo nuestra carretera. Estamos exigiendo nuestro proyecto, la carretera Genaro Herrera, Colonia Requena, Ramal Requena. Pero sin embargo, no hay estos proyectos. Por eso, nosotros pedimos, ya que ustedes, como hombres de prensa que están por acá, amigos, yo quiero que lo hagan llegar a nuestras autoridades regionales, no hasta la central pudieran llegar, para que nos puedan atender nuestras necesidades que tenemos. No tenemos agua. Más aún, nuestros hermanos y las comunidades están sufriendo el tema de agua. ¿Y qué agua toman ustedes? ¿Del río? Agua del río, amigos. Nosotros tomamos agua del río. Y si es que, si hay un pequeño sencillito por ahí, compramos un timbito de agua para poder atender a la necesidad de nuestros niños. ¿Desagüe? Ahorita el agua y desagüe, amigos, no hay. No tenemos nosotros. Vivimos con pozos, con letrinas. Así estamos nosotros aquí en nuestro distrito. Que hace poco ha cumplido 70 años. Hace poco han celebrado a lo grande. El presupuesto que debería atender a sus necesidades del poblador, le están celebrando en fiestas. Le están celebrando en tantas cosas que ni debería, bueno, tocarse estos casos. Han traído orquestas. Los funcionarios han celebrado, sus regidores han celebrado de esta municipalidad, amigo. Y para nosotros es algo preocupante. Yo creo que esto ya, amigos, nosotros tenemos que tomar estas decisiones como pobladores. Hablabas de la carretera. La carretera que podría unirnos con el Brasil, creo, ¿no? Exactamente. La carretera Genaro Herrera-Colonia Angamos está en un aproximado de 97 kilómetros. Aproximado. Hasta de Herrera hasta Colonia Angamos. ¿Está esa carretera construida? Está en la carretera. Ahorita no está construida la carretera. Está todavía para hacer el desbroce, para hacer mantenimiento. Pero hay un presupuesto esto. Pero no está para de Herrera hasta Angamos, sino solamente está el proyecto. Cuando el gobierno regional o la municipalidad de Genaro Herrera tiene que atopar la puerta del gobierno regional del Ministerio de Transporte, recién da el gobierno regional un presupuesto a la municipalidad para que puedan hacer este mantenimiento. Y para eso hay un presupuesto. Pero, a ver, cuando me hablas de carretera, me hablas de trocha, carrozable, o yo a una carretera de concreto que, digamos, 96 kilómetros. ¿Es un proyecto? ¿Es una idea? ¿Todavía no se ha ejecutado nada de esa carretera? O sea, ¿no hay ni un kilómetro construido? No hay ni un kilómetro construido. Solamente es así, nomás, para ir a desbrozar. Solamente está carrozable esto. Solamente no hay puente, no hay nada. Solamente está como está, ustedes mismos lo están escuchando, de mi propio sentimiento como poblador, como morador de este pueblo. Y nosotros estamos viendo, esperando, pues, que nuestras autoridades o las próximas autoridades o el gobernador René Chávez nos puedan atender nuestras necesidades de la carretera. Acá, acá en la capital del distrito de Genaro Herrera, ¿cuántos pobladores hay? ¿Tienes idea? Una idea, un aproximado de 3.000 habitantes. Sí, una aproximada de 3.000 habitantes de Genaro Herrera. Herrera ya viene, es grande, es un pueblito, un pueblo grande, humilde, un pueblo luchador, pero, sin embargo, amigos, estamos nosotros, cada vez más, en vez de avanzar, estamos retroscendiendo. ¿Por qué? Por nuestras malas autoridades que nos están llevando a la ruina en este distrito. Muchas gracias. Estel, muchas gracias, amigos.